Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. Soy Carmen Pardo y en este vídeo te voy a enseñar a tocar la canción de Tutu para que termines tocándola como un profesional. Dale like si crees que al final de este vídeo podrás tocar la canción súper bien. Lo más importante del vídeo, necesitamos nuestro ukelele, un capo o cejilla por si nos hace falta para adaptar los acordes a nuestra voz. Vas a necesitar aprender cuatro acordes y dos ritmos. Antes de decirte qué cuatro acordes vamos a utilizar en la canción, te voy a explicar una cosa muy sencilla para que lo tengas en cuenta a partir de ahora para aprender cualquier canción que te apetezca. El ukelele tiene cuatro cuerdas. Sol, Do, Mi y La. Pero vas a ver que en los tutoriales nos vamos a referir a ellas como cuarta cuerda, tercera cuerda, segunda cuerda y primera cuerda. Es muy importante que además de saber las cuerdas del ukelele sepas que estas separaciones que vas a ver aquí se llaman trastes. Sabiendo las cuerdas y los trastes vamos a poder entender todas las figuras que te voy a poner para indicarte los acordes. Necesitaba contarte esto para que a partir de ahora no tengas dudas a la hora de seguir un tutorial. Los acordes que vamos a necesitar para tocar esta canción son Fa sostenido menor, Re, La y Mi séptima. Con solo esos cuatro acordes podrás tocar todas las partes de la canción. Y además la buena noticia es que se repiten. Solo tienes que aprenderte una secuencia y repetirla. La secuencia para tocar esta canción será Fa sostenido menor, Re, La y Mi séptima. Y luego otra vez. Y todo el rato tocar esos cuatro acordes en ese orden. Para tocar el acorde de Fa sostenido menor tendríamos que poner el primer dedo en la tercera cuerda del primer traste. El segundo dedo en la cuarta cuerda del segundo traste. Y el tercer dedo en la segunda cuerda del segundo traste. Y sonaría así. Para tocar el acorde de Re pondríamos el dedo 1, el 2 y el 3 en el segundo traste en la cuarta, tercera y segunda cuerda. Y sonaría así. Ese sería Re. Para tocar el acorde de La tendríamos que poner primer dedo en la tercera cuerda del primer traste y segundo dedo en la cuarta cuerda del segundo traste. Y sonaría así. Y para tocar Mi séptima tendríamos que poner primer dedo en cuarta cuerda del primer traste, segundo dedo en tercera cuerda del segundo traste y tercer dedo en la primera cuerda del segundo traste. Y sonaría así. Para saber qué ritmos vamos a utilizar. Vamos a utilizar dos ritmos. El primer ritmo va a ser el más fácil de todos y el más simple. No hace falta que sepas tocar nada de ukelele para poder hacer bien este ritmo. Y es el siguiente. Abajo, golpe. Abajo, golpe. Abajo, golpe. Abajo, golpe. Con este ritmo y la secuencia de acordes que te he indicado antes podríamos hacer la primera parte. Sería El primer ritmo ha sido muy fácil. Ahora vamos a ver el segundo ritmo. Para hacer el segundo ritmo solo tienes que saber que será abajo, abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Vamos a ver el ejemplo. También con la secuencia de acordes que te he indicado antes. Y ahora hacemos la secuencia de acordes. Como verás, este segundo ritmo va a hacer que suene muy parecido a la canción original. Cosa que lo tiene súper bien. Lo mejor para aprender es lo siguiente. Te aconsejo que si quieres le des pausa al vídeo un momento. Memoriza y practica los acordes hasta que te salgan. Voy a poner los acordes con la letra. Para hacer esta parte yo voy a poner el capo en el primer traste. Para que así se adapte un poquito mejor a mi voz. Tú, cuando lo toques, mira a ver si necesitas el capo o no. Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Ay, no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que te tengo. Ay, no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que te tengo. Ay, no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que te tengo. Como en un rato te busco, voy y te curruco. Yeah, me nadé como tú. Eh, me nadé como tú. Eh, porque yo me curruco solo contigo. Póngame el aire en 26 con morirnos del frío. Vente pa' lo mío. Que tus besitos de pronto me estiren de abrigo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Te animo a que comentes si te ha gustado y qué canción te gustaría ver Además, te animo a que me sigas en mi Instagram Donde estoy subiendo alguna que otra canción Para disfrutar algo no tienes por qué hacerlo perfecto ¡Hasta el próximo vídeo!